Exbalanquer Resort es una verdadera oportunidad para tomar fotos. El concepto es salvaje y fantástico. Posh, nuevo, nueva era, ecléctico. Estas palabras ni siquiera se acercan a describir lo visual de Exbalanquer Resort en Ruatán. Es como la playa de vacaciones del futuro. Los creadores de este complejo faltaban para crear una mezcla de conceptos, el arte y la naturaleza. Ellos tuvieron mucho éxito. Estas imágenes de alta definición no hacen justicia a lo visual que es Exbalanquer. Descubre alojamiento emocionante. Cromo, vidrio, granito, maderas ricas, la electrónica moderna y una pista impresionante. Decoración tradicional cumple con lo moderno de una fusión que te sorprenderá. ¿Qué le parece la forma en que el cuarto de baño aparece? ¿Cómo le gustaría el jacuzzi? ¿Con el cielo descubierto? Sus increíbles vacaciones continúan. Como de bucear en los arrecifes, vírgenes de Ruatán, océano azul. Sé el siguiente para experimentar Exbalanquer Resort en la isla de Ruatán.